El viaje de Luna y Rayo, descubriendo la autoestima. En un frondoso bosque vivían dos amigos especiales, Luna, una leona juguetona, y Rayo, un ágil conejo. Aunque eran inseparables, Luna a menudo se sentía insegura de sí misma, mientras que Rayo, aunque pequeño, irradiaba confianza. Un día, mientras exploraban el bosque, encontraron un misterioso espejo encantado. Al mirarse, Luna se veía más pequeña de lo que sentía, mientras que Rayo se veía más grande de lo que imaginaba. Intrigados, decidieron ir a lo más profundo de bosque. Luna estaba muy triste, se sentía muy pequeña y vulnerable. Rayo al ver que su amiga estaba muy triste decidieron caminar hacia lo más alto de bosque donde el sabio búho, el anciano del bosque, en busca de respuestas. Sabio búho les contó la historia de una antigua magia que reflejaba la autoimagen de cada ser. Luna, preocupada por su tamaño, decidió buscar un hechizo para crecer. Rayo, por otro lado, buscó la manera de reducirse. En su búsqueda, Luna y Rayo se encontraron con personajes que les enseñaron valiosas lecciones como que seas más seguro de ti mismo. Conociendo a Espejo Sabio, Luna descubrió que su verdadera grandeza no radicaba en su tamaño físico, sino en su valentía y amabilidad. Mientras tanto, Rayo aprendió de la hormiga inspiradora que su confianza emanaba de su amor propio y aceptación. En su viaje, Luna y Rayo enfrentaron desafíos que pusieron a prueba su autoestima. Luna superó obstáculos con coraje y Rayo encontró fuerza en la aceptación de sí mismo. Se dieron cuenta de que la verdadera magia no estaba en cambiar su apariencia, sino en aceptarse y amarse tal como eran. De regreso con Sabio Búho, Luna y Rayo comprendieron que la autoestima no se trata de cambiar lo que ves en el espejo, sino de aceptar y valorar tu singularidad. El espejo encantado, ahora reflejaba su verdadera esencia, una leona valiente y un conejo confiado. El cuento de Luna y Rayo nos recuerda que la autoestima crece cuando nos aceptamos y apreciamos a nosotros mismos. Todos somos únicos y especiales a nuestra manera, y la verdadera magia está en reconocer y abrazar esa singularidad. Con esta lección en sus corazones, Luna y Rayo continuaron su amistad, explorando el bosque con una nueva perspectiva y confianza en sí mismos.